Tunden a De La Micha por dar su pésame por el fallecimiento de Silvia Pinal. Mi gente, el día de hoy el mundo del entretenimiento mexicano está de luto por la partida de una de las estrellas más relevantes dentro del cine de oro de nuestro país y de la televisión, Silvia Pinal. Y a raíz de su fallecimiento en redes los famosos se han pronunciado y dado el pésame a la familia de la que fue conductora de uno de los programas más vistos, Mujer Casos de la Vida Real. Entre las celebridades que han puesto algún mensaje están Pepillo Origel, Maribel Guardia, Sergio Corona por mencionar algunos. Sin embargo, hay una publicación que ha causado mucha conversación en redes y es la de la periodista Adela Micha, quien escribió un extenso y emotivo mensaje donde menciona que Silvia Pinal fue un gran referente en su carrera. Hay pocas mujeres a las que yo haya admirado tanto como a Silvia Pinal, la gran diva mexicana. Crecí viendo sus películas y desde muy chica se convirtió en uno de mis grandes referentes. Es un ícono del cine, la televisión y el teatro. Rompió estereotipos y abrió caminos. Hizo brillar con su belleza y sus actuaciones al cine de oro nacional. Colaboró con los mejores directores y productores del país, conquistó todos los círculos sociales, perteneció y cultivó a una de las familias más talentosas de México. Su legado durará por siempre. Fue el mensaje que compartió la periodista en sus redes sociales. Sin duda, unas palabras muy atinadas y que muchos usuarios tomaron como demostración del respeto que le tenía la actriz. Sin embargo, mucha raza ya la está tundiendo en redes. La mayoría de los usuarios de las redes sociales no se conmovió por esas palabras. Al contrario, solo recordaron la vez que Adela Micha hizo un comentario hace tres años cuando Silvia Pinal fue hospitalizada, donde mencionaba que pronto estaría despidiendo a la actriz. Entre los comentarios que le han hecho a la publicación donde da su pésame se lee Adela Micha aguantando este tuit desde hace tres años. ¿Cuánto tiempo habrás tenido en borradores este tuit? Por fin podrás sacar la nota. Felicidades. A ver si les quedó bien el video. Lleva tres años preparándolo. En su mayoría, los comentarios son similares. ¿No han olvidado ese comentario que hizo la conductora? Y de ahí que no creen mucho que lamente el fallecimiento de Silvia Pinal. ¿Qué opinas? ¿Crees que llegue a responder a estos comentarios? Te leemos y no olvides seguir de cerca las redes para más chismecitos. Aquí no más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!